Hola, aquí Robertus Games, de vuelta en el canal, y volvemos con la campaña con los Asurgo en el curso de Kildoos. Y bueno, pues empezamos con una... Bueno, iba a decir proclamación de cruzada, todavía no, pero se prepara. Los fieles se preparan para la guerra. Nos llega un mensajero con una carta del Vaticano, del mismísimo Vicario de Cristo. Nos pide que preparemos a nuestros hombres para luchar contra paganos e infieles. Y restaurar el cristianismo en los lugares del mundo donde se perdió. No, a ver. Nos pide que preparemos a nuestros hombres para luchar contra paganos e infieles. Y restaurar el cristianismo en los lugares del mundo donde se perdió. El Papa quiere que enviemos a nuestros fieles cristianos contra Egipto. La región está en manos del maometano califa Benjamin, y ya es hora de que regrese la cristiandad. Si bien el Papa quiere invadir Egipto, un cristiano piadoso podría convencer a todos de centrarse en otro objetivo de mayor valor para nosotros. Hombre, lo que me parece curioso es que te centres tanto en Egipto, y últimamente como que pasas mucho de Jerusalén, ¿no? Nada, debo pensar en preparar mis hombres. Voy a pasar un poco del tema. Ya sabéis que mientras soy duque y tal, yo no participo en cruzadas. No me interesa. Así que nada. Bueno, mientras soy duque y no tengo posibilidades de hacerme con... Con tierras, ¿no? O sea, obviamente las tropas que puedo llevar no van a ser las tropas que pueda llevar un rey. Entonces, pues no tiene sentido. Este sultán Musaí del Aftasí, el sultanato del Aftasí. ¿En serio este se ha convertido en cristianismo? No. Entonces este... Ah, vale, de Valencia. Vale, vale, vale. Es que pone Aftasí y es como, ¿qué? Si Aftasí dices esto. Jefe de Revuelta Nubia, vale. Rey de Braith, Rey de Navarro, Rey de León. Anda, ya es de León. Es de León. Si ha vuelto a perder esto. Rey de Escocia, Rey de Polonia, Rey de Aragón, Rey de Suabia, Rey de Nubia... Pero es que los reyes yo doy por hecho que van a poder llevar más tropas que yo. O sea, de hecho está nuestro señor el Kaiser, con lo cual no tiene sentido que me una a esta guerra. Yo paso un poco, vamos a ir mejorando nuestras infraestructuras y a ver si este hombre reclama Petau y lo podemos tomar. En el último episodio, si no recuerdo mal, fue cuando nos hicimos con Viena, trasladé a la capital, ya a Viena. El caso es que estamos en tregua con el Rey de Baviera hasta 1239. Y por eso no... No estoy reclamando por aquí, porque todo esto pertenece al Rey de Baviera. Bueno, bueno, bueno. La caída del Estado Teutónico. Tras perder su último baluarte, los caballeros teutónicos vuelven a estar sin tierras, y han empezado a regresar al corazón de la cristiandad. Como ya no tienen dominio propio, vuelven a ser conocidos como la Orden Teutónica, y ofrecerán su servicio a aquel señor cristiano, señora, que luche contra los infieles. Desde luego, la caída del Estado Teutónico es un golpe para los católicos. Es curioso, porque cuando cayó el Estado Teutónico, se disolvió la Orden. O sea, desapareció. No es que perdieran el Estado Teutónico y volvieran a ofrecer sus servicios a aquel señor cristiano que luchase contra los infieles. No. O sea, cayó el Estado Teutónico... Y desapareció la Orden. Malditos infieles. Y lo curioso es, malditos infieles... Cuando han sido derrotados por Lituania. Y Lituania no son infieles. Son ortodoxos. Pero no son infieles. Teníamos alguna misión, ¿no? Y aquí va a mejorar el Torreón. Si no me equivoco. Y aquí va a mejorar el Torreón. Vamos a casar a este hombre, más que nada, porque el otro, el que esconde de Pitten, no va a tener herederos ya, está estresado, la mujer es homosexual y es casta, con lo cual está difícil que tengan un hijo. Y el heredero es este, pero el problema es que si este muere, no sé yo, bueno, todavía está este, teóricamente, pero por si acaso, lo que no quiero es que vuelva el condado. Bueno, 45, 59, estaría mejor si fuera más joven, porque tendría más posibilidades de quedarse embarazada, pero es que esta gente no me convence, entonces vamos a coger a este. No importa las veces que señale las virtudes del alguacil Reynold, mi esposa Lodovica no escucha, no acepta o no por respuesta, pues se ha decidido, su amigo debería ser alguacil. Pues va a ser que no. Vale. Y aquí que vamos a construir. Y aquí que vamos a mejorar el campo de entrenamiento. Y nada señor, pues haga su trabajo. Por favor. Y bueno, ya sabéis, si os gusta, pues compartid el vídeo para que llegue más gente y suscribiros al canal. No podemos reclamar así nada interesante. Bueno, el condado de Mez. Pero el condado de Mez, el problema es que tenemos pacto de una agresión, de momento. Y no quiero romperlo. Tres, dos, cinco, cuatro, cinco. Vale. Pues tiene concienzudo, así que administración. Y esta la voy a casar en un matrimonio matrilineal por una sencilla razón. Y es que su padre es el heredero al ducado de la alta Lorena. Y sí, tiene un hermano que acaba de nacer, pero no quiero arriesgarme. Y que le pase a este cualquier cosa, la heredera sea esta y pase lo mismo que pasó la otra vez. Que están, bueno, en este caso habrían estado dos miembros o tres de mi dinastía. Y luego al final, pues vuelven a perder el ducado por cualquier cosa de estas. Así que vamos a ir a matrimonio matrilineal. Eh, no, no quería esto. Hostia. Eh, quería esto. Nada, que se queda ahí. Es que, ah, en serio. ¿Cómo puedo hacer que se reinicie? Porque ahora está colocado por diplomacia. Y no quiero eso. Quiero... Quiero da... Bueno, me da igual. Vamos a verlo igual. Total. Entre otras cosas. Eh, ¿en serio solo esto? ¿Con quién te casamos entonces? Podría ser este. Lo único que es de baja cuna. Porque este ya son cuatro años... Obviamente no voy a casar un Asburgo con otro Asburgo. ¿Qué es lo que solían hacer? Sí. Pero todos sabemos los resultados que... Que tenían, ¿no? Así que no... No quiero... Casar a primos con primos. Así que... No sé. Y este es que es cuatro años... Y claro... Hasta que llega a dieciséis... Bueno, mira. Te vas a casar. ¿Y quién se casa aquí? Mi pariente... Mi pariente... Con... Esta... Eh... ¿Qué es Casar? Bueno... Soy jóvenes... Espero que funcione. También hay... Esto... Y ganamos más uno de diplomacia y más dos de salud. esto cuando es, 22 de julio 1231 bueno, queda casi me dio veremos a ver que pasa pero yo no sé por qué está tan enfocado en Egipto es como si Jerusalén no sé, yo creo que si Jerusalén está en manos árabes debería enfocarse primero en Jerusalén que a fin y al cabo es para lo que se inventaron las cruzadas pero bueno allá ellos ¿viste? tierra santa Anacid por Rutenia Roja y curiosamente la estamos perdiendo por Rutenia Roja Rutenia Roja ¿dónde está Rutenia Roja? una pequeña colonia a ver si viene por algún lado el objetivo ah, vale o sea, es por este condado Peremis y lo dicho, no sé cómo pero estamos perdiendo no sé es cuir eso a ver duque bueno el segundo de Transcurania he notado que aún no te has comprometido con la cruz como fiel gobernante cristiano espero Rutenia Roja que consigues tus acciones y te unas a la guerra justo va a ser 368 bueno si te doy oro a cambio de que me dejes en paz más que nada por eso por lo de duque bueno el segundo que ya no debe un favor a Papa Lucio tercero pues yo por mí te lo doy no me gusta mucho pero oye prefiero esto a tener que meterme en la cruzada me voy a tirar en la cruzada nada a linora dejate y ahí está pierde la guerra y esto pues va para el el árabe esto está complicadillo los yucidas están potentes el imperio mongol también que es curioso porque en una partida que jugué con el imperio bizantino logré convertir a esta gente al cristianismo ortodoso no sé como bueno si si sé como lo conseguí o sea envía al capellán a predicar pero no sé es curioso que me saliera a ver luego no sirvió para nada porque perdieron contra los musulmanes pero cruzada por Egipto con un gran anuncio el Papa declara una cruzada por Egipto en el pasado formó parte del núcleo de las tierras cristianas y señores de todo el mundo se reúnen para volver a luchar por él en una gran guerra las tierras fatinidas llevan demasiado tiempo bajo el poder tiránico del infiel maometano califa y a mí bueno demasiado tiempo lo conquistó hace dos telediarios como aquel que dice pero con el próximo embate cristiano solo es cuestión de tiempo de que caigas Dios concederá el perdón de los pecados a todos los que tomen parte de la guerra justa la verdad es que no sé no sé si ganaréis y si ganáis ya hemos visto lo que pasa o sea el imperio bizantino o sea uy el imperio bizantino el Egipto pues caerá pronto pero cae suele pasar con los objetivos de la cruzada y no es que estaba viendo que aquí el rey de Nubia pues se ha hecho tributario del imperio bizantino es que no entiendo muy bien este sistema o sea quiero decir el imperio bizantino a ver no es que esté débil pero en comparación contigo yo no sé estáis ahí a la par y no lo veo tampoco como un señor muy fuerte porque no sé si no sé realmente qué beneficios tiene supongo que te protegerá en caso de guerra o algo así pero es que no lo veo tampoco muy fuerte por ejemplo frente a los enyúceas anda esto se ha extendido sí porque esto era de los enyúceas curioso pero no sé lo dicho es que no lo veo muy fuerte o sea me pasa lo mismo con esta gente que es tributaria de ah bueno ahora es tributaria de Francia pero antes era tributaria del duque de París que es como eres tributario o sea eres un rey y eres tributario de un duque o sea no entiendo muy bien eso y vamos a ver esto 4-8 si 4-8 pero eres adorador es que me encantaría porque tienes 8 o sea estás bastante alto aquí en Marcial pero claro puede encontrar problemas no sé bueno yo lo siento le voy a dar y que sea lo que sea con un o sea teniéndolo tan alto es que me sabe mal no potencia eso espera hace un momento llaman a la puerta vale pues ¿a quién ponemos de tutor a este? mi pariente vale o sea son primos lejanos ¿con quién te casamos? de Conteville von Zaringe podría ser joder se está jorobado pobrecillo supongo que es fruto de un matrimonio de un matrimonio matrimonial porque el padre es de otra de otra casa 6-1-5-7 vale es alborotador así que va a ser que no puede ser esto diplomacia sustinada hijo mío eres una joyita ¿no? 5 altanero tampoco vas a poder ser pero bueno tienes tienes algo bueno marcial pero marcial tienes uno o sea es como no me fastidies pues otro que le voy a tener que poner algo que no va con lo suyo pero porque es que es como no tiene sentido que potencie esto o sea Yo lo siento, que sea lo que sea Pero marcial no te voy a potenciar He dicho que no y luego iba a traer El cariño El griego ¿Hay algún alemán? Vamos, no me fastidies ¿Y con quién te casamos? Cuasi Esta misma Y tú eres mi hija Creo que te puedo hacer un matrimonio Normal Así que Vamos a ver 6, 4, 7 Vale, pues yo creo que Pero no, porque es al panero Y luego de aquí este Quisquilloso Ya empezamos Pero este sí Vale, pues esto Y estamos en lo mismo A ver dónde hay un alemán Cortesano Si hubiera un príncipe o algo Podría casarle con este Al fin y al cabo Pues está así resguardadito El reino de Croacia Y esta es la familia Si no ha pasado nada así raro Creo que esta es la familia reinante En Croacia O sea, este no Este es una rama menor Es heredera un condado Pero al fin y al cabo La dinastía es la que reina Lo vamos a pedir un puesto en el consejo De Leopold O sea, vale Es nuestra nieta Hija de nuestro heredero Vale Vale Un no rotundo Ya vemos Le decido aceptar tu sugerencia Vale El canciller Que narices hace Cuando consideras nuevos modos De mejorar tu reino El médico Laporte Goraz Se te acerca con una idea Mi duque Si instituyérais un sistema De boticas provinciales La salud de vuestros súbditos Mejoraría considerablemente Y a la vez serían más productivos No es mala idea Así que sí Creo que La vamos a hacer La vamos a llevar a la práctica Lo único que así No me dejan mejorar Eppenstein Pero Porque tengo que gastarme 350 En mejorar el modelo Los mongoles Los muchos canes de la estepa Han sido congregados Bajo la misma bandera El líder que logró unir a todos Es Obedei Del imperio mongol La gente de la estepa Ahora llama a su líder Gengis Khan El más grande de los canes Y esto Yo juraría que ya salió un evento En el que era Temujin Que es cuando apareció Pero bueno Gengis Khan El más grande de los canes Y se han propuesto No solo gobernar las estepas Sino extenderse por todo el mundo ¿Hay alguien que pueda Detener los Atronadores ejércitos De miles de pezuñas? Hay que hacer algo Para detenerlos Bueno Todavía están lejos Y todavía se tienen que enfrentar A los hechos No sé por qué tengo todavía Estos prisioneros aquí Y bueno Ahí está lo que os decía Que este hombre Pues iba a morir Y no iba a tener herederos Y ahora este Pues ha heredado el condado ¿Y este? ¿Por qué le hereda? O sea No entiendo muy bien O sea Quiero decir No tendría que heredarle Este hombre El huevo No sé No sé No sé Médico de la corte ¿A quién nombramos? A este Voy a nombrar A este Mejor No No lo voy a ir No sé No sé qué podremos hacer La verdad Esto supongo que no podemos cambiarlo Por el nivel de tolerancia No, paso Esto lo que me pide Es que cambie El enfoque De familia O sea Que cambie esto A esto A teología Y paso No voy a ir a eso Lo que sí podíamos hacer Es escribir un libro Que no sé Nunca he hecho esta opción He hecho Lo de escribir Un ensayo O algo así Cuando eres miembro De la orden Esta ¿Cómo se llama? De la sociedad hermética Pero así escribir un libro Porque sí No lo he hecho nunca Cuando informa al consejo De que pretendo escribir Una obra literaria Asienten entusiasmados Por supuesto Mi inteligente señor Otra cosa sería fallar A vuestro pueblo Sus caras se enrojecen Cuando hago caso omiso De sus halagos Y de qué tratará Si de otro Debe ser sobre las complejidades De las relaciones Escribiré sobre Administrar mi reino Algo en honor a Dios O algo educativo Podría ser así Si no Pues tendría que ser Sobre las complejidades De las relaciones Pero oye Qué mejor Que describir La historia De la familia Eso sí Merece ser contado Llevo unos días En el monasterio Y he rodeado De otros que comparten Mi pasión por Dios Ah vale Que nos llevamos muy bien Y que A ver qué hacemos A ver Atributos 4, 7, 17 Administración Debatir acerca de la complejidad De dirigir un reino Wow Han ganado la cruzada Más que nada Porque han capturado Al califa Si no me equivoco Sí La verdad es que yo creo Que han tenido suerte Ahí No estoy seguro De si no hubieran Capturado al califa Si hubieran ganado De todas formas A Eugenio le gustó Mucho mi propuesta Y ahora somos buenos amigos Solemos vernos En nuestro tiempo libre Empiezo a notar Que me afecta A la hora de realizar Mis obligaciones monásticas La verdad es que Si sigo por ahí Sería No sé Casi sería un poco Pederastia Nos llevamos Eh Casi 30 años 30 años Prácticamente Bueno Pasaré más tiempo Con Eugenio Se convierte en amigos íntimos Que hay de malo en ellos Ni que estuviéramos Haciendo nada Antinatural Claro que no Cruzados victoriosos Dios ha conseguido Al rey Bernard de Nubia La victoria En la cruzada Por Egipto Califa Benjamin Fue totalmente derrotado En todas las fases De la guerra Y finalmente Ha tenido que renunciar A sus dominios en Egipto Rey Bernard Ha concedido Las nuevas tierras de Egipto A Mauger de Crepón El papa Ha hecho una proclamación Sobre la victoria Y las virtudes De los cruzados Como verdaderos defensores De la fe Con el pueblo musulmán Expulsado de sus viejas tierras Está claro que habrá más conflictos Pues ya Ahora vemos Que esto es una de las dinámicas Que no entiendo De la cruzada Que tengas que darle Sí o sí A ver Puedes hacerlo O sea por supuesto Puedes elegir ser tú El beneficiario Y se puede Lo único que Empeoraría un poco Las relaciones con el papa Pero se puede El caso es que Tal y como está la dinámica Claro Normalmente eso Solo lo vas a hacer tú Si es la IA La que La que elige Va a elegir A un Beneficiario Ajeno Al personaje Que es lo que ha pasado aquí Que ha ganado El rey de Nubia Y le da El reino de Egipto A otra persona Y es como Pero vamos a ver Tío O sea Si tú tienes derecho Al reino de Egipto Porque era rey de Egipto O sea Tu familia Era rey de Egipto O sea Vale Esta no Pero Este O sea Que es tu abuelo Efectivamente Tu abuelo Era rey de Egipto O sea Tienes derecho Al trono Porque no lo reclamas tú O sea Es que esas cosas No tienen sentido O sea Una cruzada Por unas tierras Que hasta ese momento No las ha tenido nadie Fuera de la religión musulmana Pues dices tú Vale Pues me lo puedo tragar Pues oye Puede ser Pero una cruzada Por un reino Que se acaba de perder A manos musulmanas Y la familia La antigua familia reinante Participa en la cruzada Pues hombre No tiene sentido Que le cedan El reino A otra persona O sea Lo normal Es que lo Lo cogiese para sí O sea Lo recuperase Esa familia ¿No? Que a todo esto Porque esto es el sacroimperio No tengo ni idea Supongo que será por herencia Pero eso Que no tiene ningún sentido O sea Y esas cosas Deberían Yo creo que deberían mirarlas Porque si Está muy bien Hasta cierto punto Pero hay otras cosas Que oye Pues tiene más coherencia Lo que yo te digo O sea Si esta familia Está reinando Participa en la cruzada Y es la que tuvo el reino de Egipto Lo normal Es que pidan el reino de Egipto Para ellos mismos No para alguien No para alguien así ajeno No sé Hay cosas muy surrealistas Aquí Y bueno Pues con esta victoria Creo que lo vamos a dejar aquí Por hoy Que no quiero Que se alargue mucho Este hombre pues parece Que no está por la labor De reclamar petao A este paso Hasta podría haberle puesto A reclamar Medelique El ducado este Sigue ocupado ¿No? Sí Pues nada Pues lo dicho Creo que lo vamos a dejar aquí por hoy Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Dadle un buen like Dejadme vuestra opinión En los comentarios Si os está gustando Si no Las ideas que tengáis Para la campaña Lo que sea Yo atiendo todos los comentarios Compartid el vídeo Para que llegue más gente Y suscribiros al canal Y nada Lo he dicho Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo